No perdamos tiempo, no dejes por mañana lo que puedes hacer hoy Aprovechate, no perdamos tiempo, no dejes por mañana Lo que puedes hacer hoy Los problemas borra, se acabó la borra Llegó el que no te ensora, de negro con gorra La camisa Versace, pantalón Luis Putón Metiéndole bien duro a Rayadon, tonto, tonto Con el martineo, pa' que todo salga bien lo janeo Pa' que tú te chules, te lisa pa' resaleo No perdamos tiempo, prepárate ya Que después de la disco la noche es que empieza No perdamos tiempo No dejes por mañana lo que puedes hacer hoy Aprovechate, no perdamos tiempo No dejes por mañana lo que puedes hacer hoy Aprovechate tú, mi adicción Bailándolo lento, poniendo presión Aprovechate, no perdamos tiempo, no perdamos tiempo Aprovechate, no perdamos tiempo No dejes por mañana lo que puedes hacer hoy Suéltalo lento, suéltalo lento, suéltalo lento Aprovechate, no perdamos tiempo, no perdamos tiempo Aprovechate, no perdamos tiempo, no perdamos tiempo Aprovechate, no perdamos tiempo, 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 no Gracias.